La población de este departamento evalúa de positivo las atenciones brindadas por el Ministerio de Salud, destacando la jornada de vacunación casa a casa. El centro de salud ha estado activo, ahorita que estamos con la vacuna del COVID-19, si han llegado al medio de salud, han estado pendientes, han llegado dos veces por semana a buscar la gente que no ha llegado al centro de salud. Nuestro sistema de salud es el mejor, sobre todo que la atención es gratuita, el medicamento es gratuito, ahorita con esto de la pandemia, las vacunas son gratuitas, aquí nadie paga un Córdoba por vacunar. También los boaqueños hacen mención de las casas maternas, brigadas médicas en las zonas rurales, con las clínicas móviles, operaciones, medicina natural, entrega de medios auxiliares y vacuna canina. Tenemos con 15 brigadistas, solo en San Lorenzo, en todo el campo rural, y ahí vamos trabajando a manos con cada uno de ellos. Empezando por ahí, el reto que se ha levantado de los brigadistas, porque solo los enfermeros, solo los doctores, no damos avance, pero por medio de los brigadistas ha habido un buen avance, ha habido un buen reto. Entre tanto, en este año el sector salud resalta la erradicación del VIH y la lucha contra el dengue. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. ¡Gracias!